... Para mañana miércoles 12 de enero, cielos cubiertos durante gran parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 22 grados y mínimas de 14. El viento soplará del este con ráfagas de 20 kilómetros por hora. En el mar, componente este marejadilla con olas de un metro de altura. La pleamar será a las 9.43 y a las 22.23 y la bajamar a las 3.27 y a las 16.03. ¡Gracias!